El influencer Douglas Martin decidió pasar a ser el ex novio de Janet García, la chica del clima, para dedicarse a los videojuegos y competir en el campeonato mundial de Call of Duty. La competencia ya ocurrió, y no fue el ganador. No tardó en difundirse la reacción de Janet García, considerada como una indirecta total a su ex novio. Resulta que la novia del ganador, Justin Fargo, le escribió, Decir que estoy orgullosa de ti se queda corto, te amo demasiado, eres mi persona favorita y un ser humano increíble. Janet comentó la publicación con un true love, amor verdadero. Los seguidores de la presentadora de inmediato entendieron la indirecta, en la que ella habría insinuado que no era necesario terminar la relación. Pues cuando hay amor verdadero hay apoyo. Mira, Nicki Minaj gana por mejor video. Hipopilus se tremendo vestido precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!